Que el momento de ser alguien no se vaya Y no cambies tú por un simple después Mañana es hoy, mañana es hoy La papa, el repollo, la papaya, repollito, repollito Oye, que onda Danilo, vení loco que te tengo una onda más Me quitaron una lira de tomate No te dejarás subir de donde estés Mañana es hoy, mañana es hoy Y te sube Es un tiempo frío, viviendo angustias y desafíos Piensas que eres inservible, la escolía del caserío Esta mierda loco es paja, lo que pasa es que hay que tener cuidado Porque vos sabés que hay cachimbo de sapos, loco Y te pueden bombear con la jura Pero ustedes lo que tienen que hacer es portarse vivo Yo es lo que camino haciendo, loco Yo aquí vendo bastante Tengo cuatro meses ya de estar vendiendo Y aquí vos te tenés que poner avispa Te ganaste, ganaste reales, sí No, loco, si daba más esa mierda Era cachimbo de billete, maje Ahorita mi meta es comprarme una moto, loco Un cohete también, para defensa Ahí viene la jura, ahí viene la jura No se corra, no se corra No se corra, no se corra No se corra, no se corra, no se corra Música 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 Oye, te dije que no nos quedáramos ahí, no era buen lugar ahí, loco. Sí, loco, no, pero esos tombos basura andan por todos lados. Simón, lo bueno es que no nos encontraron nada. Música 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 Te vi pasar Esta mañana Te vi llegar Y entonces, ¿qué onda? Fito, Fer, ¿están listos para entrar a esta onda? Vos sabés que yo me meto este rollo, yo no lo concuadro, loco. Simón, vamos sobre, ya. Eso sí, loco, les voy a advertir trabajar con el Casper Echiva, men. Música 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 Fíjate que conocí a un muchacho, lo conocí afuera de la iglesia. Tropecé con él, cuando yo iba saliendo de la iglesia, tropecé con él en la acera. Pero la verdad, no sé, me da como mala espina la verdad. ¿Por qué? No sé, es como, lo veo como vago o algo así, me da mala espina la verdad. ¿Te gusta? No sé, creo que sí. Te gusta. Y las estrellas lucen... Eli, suena como un poquito más fuerte a las congas, ahí un poquito más fuerte. The only one, ponle a la voz como un eco, algo así como un eco, ok. Cuando el sol se esconde, y reina la oscuridad, alguien a tu lado cree, la fe se contagiará. Creo en ti, por lo que hiciste en mí, y aunque el mundo en ti no crea, yo siempre creo en ti, creo en ti. Hola. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y usted? Pues bien, gracias a Dios. ¿Aquí trabaja? Sí, mire, aquí trabajo. Ah, qué bueno. La vez pasada todo pasó tan rápido que no me pudo ni decir su nombre. Sí, la verdad es que yo también me quedé con ganas de saber el suyo, pues yo soy Leo, ¿y usted cómo se llama? Ah, mucho gusto. Pues mi nombre es Rosario, pero usted me puede decir Chay. Fíjese que quería hacerle una invitación. Bueno, la verdad es que a mí me encantaría conocerla mejor. Y quería saber si podía salir conmigo a comer un día esto. Mmm... Pues sí, está bien. Hoy vienen y van las horas, mientras que miro la luna. Mientras que los días pasan, uno tras del otro amor. Qué difícil es contar las estrellas una a una. Más difícil es ver... Chayito, muchas gracias por haber aceptado mi invitación. La verdad es que desde el otro día que chocamos por la iglesia, pues yo siempre tuve muchas ganas de verte de nuevo. Igual yo, siempre quise verlo otra vez. Pero bueno, ¿usted qué hace? Estudia y trabaja. Pues ahorita no estoy estudiando, solo trabajo en el mercado. Oh, Jackie. ¿Y tiene novia? No, no, no tengo. ¿Y usted? Yo tampoco, pero usted sabe por evitar. ¿Y qué le parece si algún día vamos a la iglesia? ¿A la iglesia? Pues, ¿cuándo tienen culto? Mañana. Mañana que es de jóvenes. Pues sí, la verdad que voy a hacer todo lo posible por ir mañana, porque me gustaría verla más seguido. ¿En serio? Sí. Ah, bueno, entonces mañana iríamos. No me puedo imaginar. No me puedo imaginar. Mi vida. No me puedo imaginar mi vida. Pútala. ¿Será que está más en Nueva Avenida? Pútala, ni claro me quiere prestar Hola Hola Pensé que ya no venía Pero ya estoy aquí Qué bueno Chayito Vos sabes que ya tenemos bastante tiempo de estar saliendo Y la verdad que a vos me gusta bastante Y yo quiero que vos seas mi novia Usted también me gusta Y lo quiero mucho Pero usted no va a la iglesia conmigo Y yo quiero que usted vaya ahí Yo le he dicho que vaya conmigo Pero usted no quiere Siempre me dice que va a ir y nunca va Y mientras usted no me demuestre que va a la iglesia Entonces no puedo estar con usted Está bien pues sabes que yo mañana voy a ir con vos a la iglesia ¿Estás seguro? Sí, la verdad que a vos me gusta bastante Y yo sí voy a ir Ah bueno pues Así sí Mira loco Solo le quería dar las gracias por apoyarme a hacer este paro Pero estaba pensando que yo fue el que me metí a rollo con el Casper Y pues Yo voy a hacer esto solo Y yo quiero para no meter los arroyos a ustedes Sí hombre Mágeno Sabes que aquí estamos allá por nosotros Dale pues loco Nos vemos hombre Ahí caigo al rato Mágeno Dale mágeno Aquí te esperamos Nel Mágeno Jalémonos de aquí Ese más de chivas Nos mete arroyos Sí loco Yo lo miro muy cabreado Ese más de mágeno No vamos Vámonos para allá Loco Ya chivas la jura Vámonos para allá Muchas gracias Trap Tisten Téma T raising T Simone T T la billetera, la billetera a los rayos la billetera, rápido auxilio, me robó, auxilio, me cantera, me cantera Leo Rosario ¿y qué le pasa? ¿por qué va tan cansado? Rosario le encabé ¿qué pasó? me metí a robar, acabo de asaltar a un señor santo dios perdoname pero ¿por qué hizo eso? es que le debía dinero a Casper y me dijo que si no le pagaba a Casper ¿y quién es ese? él es mi jefe y me dijo que si no le pagaba pues me iba a matar y tuve que asaltar a un señor ay dios santo pero ¿qué le hizo? no, no, ¿qué le hizo? sí lo golpeó no, no, perdoname pero yo voy a remediar mi error sopa miren 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 Se la tienen a nada de ese huevoputa, ¿ya? Un huevo sobre. ¿Qué onda más? Es que te pasa. Si esa mierda que nos metiste fue mierda de caballo. ¿Qué onda más? 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 Oye, mire, Casper. León no pudo venir. La verdad es que ese chaval no va dando explicaciones. Sí, nosotros creemos que esa mujer está robando territorio, usted. Sí, la verdad es que nosotros hemos estado aquí todavía. Hola, ¿qué es lo que...? ¿Qué le pasó? ¿Por qué anda así? ¿Pero usted por qué hace eso? ¿Por qué nunca se salió de eso? Mira, Chayito. Cuando yo estaba pequeño, murió mi mamá. Y me tuvieron que llevar a un internado. A los 18 años, obviamente, me iban a sacar. Y, pues, salí y no encontré trabajo. No había que dedicarme y me tuve que meter a esto. Lastimosamente, pues, no todos tenemos suerte. Y esto me tocó. Vamos a la iglesia este fin de semana. Dele, porfa. Sí, Chayito. Este fin de semana sí vamos a ir. La verdad es que ya no quiero tener este tipo de vida ahí. Y sí, la verdad es que quiero cambiar. Sí vamos a ir. En serio, sí. En serio. Este fin de semana sí. Dele, porfa. Luego me mientes, sí. No, no. Que soy un tonto por amarte. Estoy fuera del lugar. Miren, ya vamos a entrar a la casa y le voy a presentar a mi papi. Él es una persona buena, es amistoso. Le va a caer bien. Ok. No se pongan nerviosos. No se pongan nerviosos. No, no, nadie está. No, 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 no. Pero qué estoy diciendo. Que no hay seguro. Papi. Ya, pero levante, levante. Te llamo, levante. Te quiero presentar a alguien. Te conozco Rosal María, Rosal María Llamá a la policía No, 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 no No la llame, no ¿Qué le pasa? Se fue quien me asaltó No, él dice que va a cambiar Y que va a aceptar a Jesucristo Como su señor y salvador Es verdad, señora Estoy muy feliz Porque hasta que por fin Se decidió ir a la iglesia conmigo Bueno, amor Vos sabés que la verdad Que yo necesitaba Ir a la iglesia algún día Y bueno, esta es la primera vez Y espero que Dios me ayude Para tener un cambio de vida La verdad es que lo necesito Así es ¿Y qué pedo? ¿Lo vas a hacer vos? ¿O lo voy a hacer yo? Como vos querás Yo lo voy a hacer Dale pues, ¿y la pistola? La voy a traer a la casa Para que nos haya de atar Vamos a ver Sí, hombre, vamos Te mandaron un recadito ¿Quién? ¡Una ambulancia! ¡No! ¡Nos! ¡Lero! ¡Eu! ¡No! ¡The esperando! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.